que sube con otra queriendo olvidarte y me fue imposible de mi mente arrancarte era tan hermosa perfecta buena amante que no dudé un minuto con ella enredarme era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final te quise olvidar tus besos borrar estuve con otra y me quedó la soledad y yo la hice mía y ella me veía que absurdo y que tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar aún no sé por qué te fuiste de mi lado hoy lloro tu partida como un niño abandonado han sido noches frías buscándote en mi cuarto y no encuentro más que un alma echa a pedazos mi cuerpo te grita que regreses otra vez quiero díganme en tu piel y contigo amanecer de nuevo te quise olvidar tus besos borrar estuve con otra y me quedó la soledad y yo la hice mía y que ella me veía que absurdo y que tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar mientras me entregaba en ti yo pensaba y es que yo te llevo clavada en mi ser y es que te llevo clavada en mi ser forever te quise olvidar tus besos borrar te quise arrancar de mi mente y mírame no todavía te tengo presente te quise olvidar tus besos borrar quiero abrigarme en tu piel porque te deseo mucho poder y se me hace imposible olvidarte nuevamente madre que hermana de Venezuela no puedo olvidar tus besos que han sido para mí fuente de deseos una de nuestras de ti se olvidar tus besos borrar tus besos y caricia no he podido olvidar siempre es en las noches contigo tengo que soñar quise olvidar tus besos borrar esto me conozco pensando en ti y me di cuenta que aún estoy enamorado de ti tus besos borrar tus besos borrar esto me ha gustado